Las cuentas del sur, gritando a los niños que alcen la voz, que hagan el mundo escuchar, que luchan sus voces y llegan al sur, que en ellos está la verdad, que gritando a los niños que viven en paz, que en ellos está sufriendo la voz, que cantan por esos que no cantarán, porque en la boca acaban a su voz. Te acuden para que me dejen vivir, te acuden para que se unguía, y yo canto porque nuestras células no seré, y yo para que no me tocan amor, que alcancen de los que no tienen paz, yo canto para que respetlen amor, yo canto para que no nos sea feliz, yo canto para que disfrutar el canal, yo canto para que se acerden de aquí, y yo para que no me apague en el sol yo canto para que no se la describir y yo para que me den su amor yo canto para que se escuche el ritmo y yo para que se la sago pensar yo canto para que quiero un mundo feliz y yo para que me quede escuchar Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan el mundo escuchar. Que unen sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que vivan en paz, y aquellos que sufren la luz. Que canten por esos que no entenderán, porque a la pagada llegó.